Muchas gracias, señor Presidente, compañeros, compañeras, diputados, compatriotas que nos acompañan en la barra de prensa. Aquí no se trata de defender a nadie en específico, pero sí hay cosas que hay que aclarar en torno a la opinión pública y a los medios de prensa que nos acompañan. Don Edgardo, yo a usted no lo he visto dejar de ejercer su profesión porque no hay ninguna prohibición para eso. Usted ha seguido ejerciendo el derecho tal cual desde que asumió la Asamblea Legislativa. Ese es su derecho, el mismo derecho que tiene Antonio Álvarez de Santi como representante legal de empresas a las cuales él considera que se le están lesionando derechos y podrá ejercer todas las acciones y todos los mecanismos legales que son pertinentes. Aquí no se vale que para mí yo sí puedo ejercer independientemente de mis actividades comerciales y otros compañeros no. Y además, si hay tanto interés en el Frente Amplio porque las garantías sociales de las personas se cumplan, bueno, también revisemos si nosotros cumplimos con las garantías sociales que exige la ley en este país. Muchas gracias, señor Presidente.